Todo empezó con una encuesta de satisfacción ciudadana de 2018 sobre la recogida de basura y la limpieza viaria. Muchas personas que vivían en el casco antiguo de Egin valoraban negativamente el sistema de recogida de basura y la limpieza viaria en la zona. Y porque tu opinión nos importa, desde el año 2018 estamos trabajando para cambiar el aspecto de la ciudad y mejorar la limpieza del casco antiguo. Aquí tenéis los contenedores que son los que tenéis que usar para la basura. Y tenéis que echarla adentro. Vamos a ver si ponemos un poco cada uno de nuestra parte. Por lo menos si viene el visitante que vea el pueblo limpio. A lo largo de estos cinco años hemos eliminado el sistema de recogida de basura mediante bolseo en casi todo el casco antiguo de la ciudad. Hemos situado contenedores de basura de pequeño volumen en diferentes zonas. Se han retirado los contenedores de la fachada de la Iglesia de la Asunción. Varias zonas de depósito de basura que eran verdaderos vertederos se han eliminado. Mejor así que como estaba antes. Ahora está mucho mejor esto, con estos burladeros que han puesto y está muy bien. Sí, está bien, porque antes me voy hasta abajo y mejor aquí. Si seguimos así haciendo todos casos, pues estará todo esto mucho mejor. Y recuerda, tu colaboración es la clave para conseguir un casco histórico más limpio. Ayúdanos, utiliza los contenedores más cercanos a tu vivienda. No dejes bolsas de basura en el suelo, entre todos por un casco antiguo más limpio. Es un mensaje del Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento y de la empresa FCC Medio Ambiente. No dejes bolsas de basura en el suelo en mi amor. No dejes bolsas de basura en el suelo. Gracias.